¡Hola chicos y vidas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual, como podéis ver por pantalla Vamos a abrir una cantidad importante de cofres mágicos, ¿vale? Porque hemos cogido la oferta festiva, ¿vale? Y tenemos para abrir 9000 gemas abriendo cofres O sea, vamos a abrir cofres mágicos Porque había pensado abrir cofres super mágicos Pero es que solo da para dos Y tampoco... no sé yo, no sé yo Así que de momento vamos a abrir cofres mágicos, ¿vale? En este vídeo lo vamos a dedicar a abrir los cofres que nos vayan a tocar Las cartas que nos vayan a tocar Vamos a subir de nivel lo que nos toque Porque de momento todas estas cartas, de momento las tengo todas subidas No puedo subir nada más He gastado todo el dinero que tenía, los 100.000 de oro que tenía en subir Todos para poder subir de nivel Si os fijáis, estoy a casi 4000 de experiencia Me faltan 1000 simplemente para subir al nivel 9 Que creo que me ayudará Y de momento este es mi mazo que lo estoy utilizando Y me va de momento bastante bien Así que, bueno, intentaremos hacer también en este vídeo Para que no salga muy corto Un cofre de coronas Es decir, vamos a intentar abrir el cofre de coronas Así que vamos allá Espero que le deis mucho apoyo a este vídeo Que le deis muchos likes Y que dejéis en los comentarios A ver qué creéis que puede salir o no puede salir En los 10 o 11 cofres mágicos que vamos a abrir Vale, cofres gratis Vamos allá Vale, 70 de oro Torre infernal Vale, aquí tenemos para mejorar los duendes con lanza Perfecto Vamos a abrir otro cofre gratis Torre bombardera Descarga Gracias porque la descarga la utilizo bastante Y lo estoy pidiendo bastante en el clan Vale, vamos a abrir los cofres de plata 52 Golem de hielo Y barbaros de elite Que también la tenemos para mejorar Así que, perfecto Vale El siguiente cofre de plata 54 de oro Un gigante Una torre tesla Perfecto Otro Crof 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 Maldito retrasa de ited oro Recolector Y esqueletos Vale, perfecto Y por último el cofre de oro 165 Arqueras Flechitas Choza de bárbaros Y descarga Eh, eh, eh Descarga Pues me gusta porque descarga Lo quiero utilizar bastante Vale, entonces Antes de mejorar las que acabamos de conseguir Antes de mejorar tanto los bárbaros de elite y tal Vamos a empezar Abriendo los cofres mágicos Son 96 cartas Si abriéramos estos A ver, piensa Son casi 100 cartas Abriríamos 10 Nos pueden tocar Son 19 épicas Eh, pues estoy Si hacemos el cálculo Son 96 cartas Que abriríamos ¿Cuántos? Unos 10 cofres Serían unas 1000 cartas Y menos épicas Pueden ser Y si abrimos cofres super mágicos O abrimos un cofre super mágico Y los demás Normales Venga va Vamos a hacer eso Voy a intentar Abrir unos cuantos cofres mágicos Y abriremos un cofre super mágico Vale, a ver que nos pasa Venga va Vamos a abrir A ver que nos toca Primero Vale, dinerito Flechas Esqueletos Descarga Perfecto O sea, nos viene bien Porque está a punto de subir Caballero Torre Tesla El gigante Perfecto Bueno, lo tenemos ahí Y furia Nos dan bien De furia Bien Vamos bien De momento Primero Guay Vale Recordad que tengo que fijar En cuando lleguemos a las 4000 gemas Abrir el cofre super mágico Si no se me escapará Venga va Siguiente Oro Arqueras Bombardero Espíritus de fuego Cañón Vale Descarga Bien, perfecto Ya tenemos para subir la descarga Que me interesa Vale Bueno, trío de mosqueteras Y PK Que tenemos ahí unos cuantos Perfecto Venga va Vamos Vamos Ahora ya no podemos abrir Dos cofres super mágicos O sea, de momento ya vamos a abrir estos Madre mía Cuantos cofres Venga Oro Torre Tesla Espíritus de fuego Bombardero Bárbaros Horda de esbirros Magisius Y hielo Tenemos ahí para subir el hielo Perfecto Perfecto Venga va Vamos Venga a ver si nos toca algo Por favor que nos toque una legendaria Venga 600 Vale, perfecto Nada Espíritus Ahí poco a poco los espíritus los vamos a ir podiendo subir 17 bombarderillos Las flechuskis Que Uy, nos quedamos a uno de subirlas Cohete Que no lo suelo utilizar Mini PK Bien Eso me ha gustado Y bueno Esqueleto de gigante Tampoco los que lo use mucho Pero bueno Está bien Not bad Venga, vamos allá Vamos 500 de oro Flechas para subir Perfecto Torre Tesla Bombardero ¿Por qué me tocan tan básicas? Vale Bárbaros Vale Gigante Ya lo tenemos ahí para subir Y el PK Bueno El PK no los voy a utilizar Pero Not bad Not bad Venga va Vamos a abrirlo Por favor Venga va Que estamos abriendo muchos Choza de bárbaros Cohete Spiritus Es que me tocan todas las legendarias Fuera de cámara Os lo prometo Fuera de cámara me tocan todas las legendarias Venga Hielo Vale Megasbirro Y el tornado Bueno Not bad Not bad Vale 4800 gemas Podemos abrir otro más Y el siguiente ya va a ser Super mágico Venga Oro Vale Perfecto Trio de mosqueteras Cohete Recolector de elixir El mago Arqueras Ya tenemos para subir Tornado Y bruja Bueno 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 Not bad Vale pues Vídeos y viciadas Vamos a abrir el cofre Super mágico Por favor Con todos los cofres mágicos Que hemos abierto Y no nos lo ha tocado Venga va Vamos allá Cofre super mágico Venga 3400 Bola de fuego No voy a hacer el conteo Este que hacen los youtubers Para ver si les va a tocar Legendaria No 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 Venga esqueletos a saco Torre infernal Veneno Ballesta Legendaria Cementerio Nos ha tocado una legendaria Y esta no la he utilizado nunca Pero me jode mucho en las partidas Nos ha tocado una legendaria No me puedo creer Que bien Cementerio Ya tenemos el cementerio En nuestra carta legendaria Perfecto Vale de dinerito No tenemos para comprar nada De momento vamos a guardar Esas 144 gemas Por si acaso Vamos a ver que mejoramos Yo mejoraría La descarga Que la utilizo bastante Ahí está Más 100 de experiencia Vamos a ver Que utilizo más Que pueda mejorar A ver Esta Bueno no lo utilizo mucho El veneno va El veneno Es que el veneno Espérate Vamos a mirar primero Las que tenemos Que suelo utilizar Por ejemplo Los barbarios de elite Barbaros de elite Lo mejoro Las mosqueteras No lo utilizo El veneno Puede ser que lo podamos utilizar Venga va Vamos a mejorar esto No sé si dará para mejorar todo A ver El veneno Está bien Vale De momento A ver que puedo mejorar La torre tesla Vamos a mejorarla Vamos allá Torre infernal Perdón Vale Y a ver que me queda Por mejorar El cohete Las flechas Flechas voy a mejorarlas Vamos Cien Cuatro mil Cuatrocientos Bien A ver este Mejoro dos mil Dos mil Dos mil Vale Dos mil Dos mil Dos mil Dos mil Y dos mil Vale Y este cuesta cuatrocientos Y este mil Vale Pues creo que voy a mejorar Dos de dos mil De momento Para que me den un poquito De experiencia Creo que voy a mejorar El cohete Venga Cien de experiencia Y voy a mejorar Las aquellas Dice que si Perfecto Perfecto Y nos dan Otros cien de experiencia Y ya estamos a cuatro mil Seiscientos treinta y nueve De experiencia Es decir que nos queda Nada y menos Para subir a nivel nueve Que me irá muy bien Perfecto Así que vamos a utilizar Este mazo A lo mejor perdemos un poco Pero no pasa nada La idea principal Es conseguir el cofre de coronas En estas batallas Antes de dejar el vídeo Y en el siguiente vídeo Lo que haremos será Intentar conseguir el desafío Del mago eléctrico Que no creo que lo consiga Pero lo vamos a intentar Venga va A ver que nos depara Esto A ver por favor Contra el nivel nueve Madre mía Nos va a focar Nos va a dar por todo Por todos lados Nos va a dar A ver Venga Venga Lanza Lanza cosas Lanza cosas Lo que la mosqueterilla Al nivel siete Lo noto muchísimo Lo que llega a meter Vale De momento Vamos a irle Por aquí Espero que el gigante No llegue O sea que llegue A mitad del puente Para que mi Mi Maguilla La pueda atacar Vale Vamos a utilizar Descarga aquí Perfecto Y vamos a utilizar Bien Venga 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 Y mosqueterilla Vamos Vamos Venga Si 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 Magisius Venga Petaros al gigante Nos va a dar por saco El gigante Nos va a dar por saco Y nos ha dado por saco Efectivamente Nos ha petado Torre Ya No pasa nada Sabía que iba a pasar Porque en las copas En las que estoy En las 2400 y pico No me pertenece todavía Estar allí Pero hubo un momento Que subí un montón De copas Y dije Buah Ya está Las siguientes partidas Que haga En directo Porque son estas Las voy a perder Segurísimo Pero no pasa nada La idea es conseguir Las copas O sea las coronas De las torres A ver Venga Venga A ver que podemos hacer 6 Necesitamos 6 Venga 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 Ataca la torre 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 Vale Bien 1600 Vale Ataca la torre 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 1100 Perfecto Perfecto Vale Entonces ¿Qué podemos hacer Para contrarrestar esto? Pues primero Magisius Perfecto Perfecto A ver si aguantamos un poco A ver si aguantamos un poco Nos va a petar Nos va a petar Nos va a petar Nos va a petar Vamos 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 Pétale aunque sea la torre Vale Lo peta Lo peta Lo peta Lo peta Bien 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 Me va a petar la torre En el último momento Y me va a ganar Me va a petar la torre En el último momento Y me va a ganar Cosas que pasan Cosas del directo Pero ahí tenemos Una corona ¿Ves? Me peta la torre No pasa nada Me va a ganar Pero Vale Vale Da igual Pétate la torre No Vamos Bueno Una Una torre Caída No pasa nada Una corona Necesitamos nueve más No pasa nada Ya os he dicho Que aunque bajara Incluso de arena Estoy en 2433 copas Que no me pertenece Estar allí Así que no os preocupéis Vamos Venga Venga Que esta ha sido mala Sobre todo Me tenéis que dejar En los comentarios Cómo poder Cómo poder Pelearme Contra Venga Hasta luego todos Jaja Cómo poder Pelearme Contra un sabueso El sabueso O de lava Porque no sé Pelear contra él O sea Me gana siempre Venga Venga va Si Clona Clona Madre mía Que mal lo ha hecho ¿No? Madre mía Que mal lo ha hecho Que mal lo ha hecho Este hombre Esta me la llevo De calle De calle ya Y creo que ya Con la mosquetería Vale Partida Nada Tres coronas Conseguidas Para nosotros Pim pam pum Bocadillo De atún Para nosotros Pues eso Dejadme en los comentarios Cómo pelear Contra el sabueso De lava Porque No sé Pelear contra él O sea Me cuesta mucho Derrotarlo O sea Me lo lanzan Y me lanzan Con baby dragon Y tal Y me petan Me petan Me dan por el pokken Cuidado A ver A ver A ver A ver Lo que ha sido bueno Es la partida de antes Que hemos recuperado Las 30 copas Estamos en la misma posición De antes Y hemos ganado Perfecto Vale Perfecto No 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 Bueno Más o menos Más o menos He hecho lo que he podido Esta seguramente la pierda No sé que sea muy manco el tío Luego Vale Vale Bien Vale Perfecto A ver Con qué puedo contrarrestar esto De momento Voy a dejar que me hagan un hit Un hit Me dará un hit Me dará un hit Vale Perfecto Venga Eh Voy a esperar Voy a esperar un poco A que se recargue el elixir Es que lo tengo jodido En esta Al menos quiero intentar Petarme esta torre de aquí Para que al menos Consigamos una de las coronas Bien Lo he lanzado bien Lanzo aquí Bien La he hecho bien La he hecho muy bien Vale Bien Lo he hecho muy bien Pero Te voy a dar palpoken Te voy a dar palpoken Vale Me va a petar La mosqueterilla Perfecto A ver cómo puedo Contrarrestar eso Me ha jugado Lo he hecho mal Porque ahora No tengo nada Para tirarle No quiero tirarle eso Porque voy a gastar Voy a malgastarlo Vale No tengo elixir Perfecto Perfecto No me voy a Me voy a esperar un poco Venga A ver si me funciona esto No me funciona Porque el maldita De este Dale un toque Dale un toque Me cago en tu tía Me cago en tu tía La de Cuenca Venga Venga Vamos 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 Sí, pétame la torre Pétame la torre Pétame la torre Vale Bien 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 Vamos 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 No me jodas No me jodas Me la peta Estaba claro Estaba claro Viciados Me va Me va a fulminar Bien jugado Bien jugado Bien jugado Buena partida Ahí estamos Hemos perdido No pasa nada 21 reasons Me ha ganado No os preocupéis Bueno A ver si conseguimos Las tres copas Que nos quedan En esta partida Obviamente nos quedan seis Creo que llevamos cuatro Sí, cuatro Venga Por favor, por favor Necesitamos tres Tres, 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 tres Es que claro Tampoco he pensado En implementar un mazo Que sea mucho más efectivo De momento este Me funciona bien Vale Y ahora cuando llegue Voy a hacerle un Un zap Venga Y ahora Así No pasa nada No pasa nada Resistimos Como los valientes Venga Mátalo 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 Perfecto Perfecto Me cago en Todo Mierda Mierda Venga Mago de hielo Joder No, 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 no Estoy controlando Que esté todo grabando Qué mal tirado eso Bueno Al menos le quito Ahí un poquito A la torre Vale Y a esta Le van a dar Pal pelo Creo Vale, bien Al menos Hay un poquito Es que tengo que guardarme esto Por si me lanza Me lanza el minero Creo que era el minero este A ver Vale Vamos Príncipe Bien Sí, sí, sí Era el minero Me cago en Me cago en Tu maldito minero Me cago en Tu maldito minero Dale toque Dale toque No le da toque No le da toque ¿En serio? ¿En serio? Madre mía Voy a perder Voy a perder No, esa no es la actitud Hay que ganar No pasa nada Venga, va, va, va Sobre todo Voy a intentar defender Porque si no Me va a dar pal pelo Y tampoco quiero perder Tampoco quiero perder Así muy gratuitamente Vale, bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dos mosqueteras Tienen que hacer algo Tienen que hacer algo Tienen que hacer algo Mosqueteras Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿En serio? ¿En serio? No, en serio Muerte subida, muerte subida Tirale el tronquito, el tronquito Y chispazo, chispazo, chispazo Yiii, toma ahí Bien, ahí he ganado, ahí he ganado Uh, la he ganado, no me lo puedo creer Al final la hemos ganado Bien, perfecto, ahí tenemos el segundo cofre Tenemos una, nos faltan cinco Cinco coronas Por favor Contra el nivel 8, venga va, estamos preparados Vale Vale Vale, bien, la has hecho bien ahí Te he visto bien Te he visto bien, pero yo soy mejor Te he visto bien, pero yo soy mejor Venga, venga, venga Tíramelo porque sí Venga, tírame algo Bien, 1800 Perfecto Y tenemos el elixir preparado Vale Venga Venga, pétatelo Vale, sin problemas Vale Y ahora me voy a esperar Que haga un jito 2 Venga, dale un jito 2 Mierda Mierda Esa ahí ha jugado bien Vale, ahí también ha jugado bien yo Porque lo freno Perfecto Y ahora voy a tirarle El leñador Que junto al leñador y el mago de hielo Ahí le van a repartir mandanga un poco Perfecto Lo sabía Y ralentízalo Y ralentízalo Perfecto Voy a parar la cámara ¡Eh! Que estaba parando la cámara ¡Maldito! ¡Maldito! Has aprovechado ahí Que estaba en defenso Mientras cambiaba de la grabación Vale, me ha tirado el zap No pasa nada Me va a petar torre, creo Mosquetería Venga, lanza, lanza ¡Uh! Bien Perfecto Es que con eso me jode Porque me tira eso Y es una putada Porque puede conmigo Venga, va Hay que intentar ¿Qué hace? Ah, quiere petarme las dos torres No te lo permitiré No te lo permitiré No te lo permitiré Vale, y ahora Lo que tengo que hacer es defender aquí A saco Defender Vale, ¿con qué defiendo? A saco Vale Venga, va, va Juega bien Juega bien Tengo eso guardado aquí Los esqueletillos Vale Vale Vale, no Con eso no hay problema Vale, bien Me cago en Me ha ganado en el último momento Bueno, hemos conseguido una de las coronas Me ha ganado en el último momento, eh Qué tío Bueno, ha jugado bien No le he puesto bien jugado Vale Seis coronas Me quedarán tres cofres de coronas O sea, tres coronas Para abrir el cofre de coronas No os preocupéis Lo abriremos en el siguiente vídeo Y en el siguiente vídeo Lo que vamos a hacer va a ser El desafío del mago eléctrico Que no creo que lo consiga Porque son 12 victorias Pero lo vamos a intentar Así que si os ha gustado el vídeo Dadle un gran like Y nos vemos en el siguiente vídeo De Clash Royale Bye, bye Bye, bye